Gloria al nombre del Señor Vamos a ir a acomodarnos Porque es el momento de adorar Y glorificar el nombre del Señor Alabado sea el nombre de Jesús Alabado sea el nombre de Jesús Hay poder, hay poder Adora al Dios del Cielo Adora al Dios del Cielo Aleluya, aleluya, aleluya Maravilloso es el Señor Maravilloso es el Señor Aleluya Gloria, Gloria, Gloria El que vive Te adoro Dios, te adoro Dios Rey de reyes Señor y de señores Alabado sea el nombre del Señor En esta mañana Gloria El nombre del Señor Queremos invitarte Para que ocupe tu lugar Pero para que también Te conecte con el Dios del Cielo A través de la adoración Alabado sea el nombre de Jesús Hoy el culto va dirigido A las misiones Gloria al nombre del Señor Y allí en el lobby Están nuestros hermanos Esperando que usted llegue Con una ofrenda No importa del tamaño De la ofrenda Pero que usted llegue Hasta allí Para ir a llevar Unos pasitos más La palabra del Señor Alabado sea el nombre de Jesús Aleluya Pero yo quiero que usted Recoja su mente En esta mañana Oígame No es tiempo De estar Gloria En nombre del Señor Paseando por los pasillos De este lugar Es tiempo De ubicarnos Para adorar a Dios Aleluya 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 El Señor Te adoro Dios Yo he venido a este lugar Para que Dios Hable conmigo Pero también he llegado A este lugar Para llenar Su trono De alabanza Aleluya Que nada Me impida Que nada Me detenga Pero que mi alabanza Llega al trono De la gracia Hoy Que mi alabanza Llega al cielo Hoy Porque esa alabanza Va a provocar Que Dios Abra la ventana De los cielos Y derrama bendición En este lugar Aleluya 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 Gloria 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 Señor Te adoramos Dios Te adoramos Dios Me iré Señor De señores Maravilloso Eres Jesús Maravilloso Eres Jesús Maravilloso Eres Jesús Aleluya 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 Oh provoca Provoca Dios Provoca Dios Con tu adoración En esta mañana Tú eres Rey Señor Dios Todopoderoso Oh creador Del cielo Y a la tierra Aleluya 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 Santo eres mi Dios Bendito el nombre Del Señor Aleluya Dejamos por aquí Nuestra hermana Sandra Reyes Con la oración De invocación Aleluya Vamos a buscarle Nuestra Biblia En Marcos Gloria a Jesús En Marcos 16 Aleluya Gloria a Jesús Y voy a leer Marcos 16 Capítulo 16 Del versículo 14 Adelante En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Finalmente Finalmente se apareció A los once Mismos Estando ellos Sentados A la mesa Y les reprochó Su incredulidad Y dureza De corazón Porque no habían Creído A los que le habían Visto resucitado Y les dijo Id Por todo el mundo Y predicar El evangelio A toda criatura El que creyere Y fuere bautizado Será salvo Mas el que no creyere Será condenado Y estas señales Seguirán a los que creen En mi nombre Echarán fuera demonios Hablarán nuevas lenguas Tomarán en las manos Serpientes Y si bebieren Cosa mortífera Mortífica Mortífera No les hará daño Sobre los enfermos Podrán sus manos Y sanarán Y el Señor Después que les habló Fue recibido Arriba En el cielo Y se sentó A la diestra De Dios Y ellos saliendo Predicaron En todas Partes Ayudándoles El Señor Y confirmando La palabra Con las señales Que les seguían Amén Gloria a Jesús Ese es nuestro mandato Aleluya Id Por todo el mundo Y predicar El Evangelio Y hoy es culto Misionero ¿Verdad? Tenemos que ir Por todo el mundo A predicar su palabra Gloria a Jesús Vamos a alzar nuestras manos Y vamos a orar Gloria a Jesús En este precioso día Aleluya Demos gracias al Señor Porque estamos aquí Libremente Una vez más Adorando su nombre Aleluya Gloria Gloria a Cristo Amantísimo Dios Padre La gloria Gracias Señor Por una nueva oportunidad De adorarte Señor De servirte Mi Cristo amado Aleluya Te damos toda gloria Y honra Paseate en medio nuestro En este día De una manera especial Señor Sanando Señor Libertando Señor Aleluya Que toda persona Que llegue aquí Señor Destruido Señor Salga renovado Jesús Aleluya Que tu obres En cada vida Señor Que podamos salir aquí Y recibirlo en este día Una nueva unción Una nueva bendición Señor Jesús Te adoramos Padre Te adoramos Y te glorificamos Aleluya 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 Gloria Gloria a Cristo Aleluya Continuamos con el coro De adoración Santo eres Jesús ¿Cuántos pueden adorar Al Señor En esta mañana? ¿Cuántos vinieron Prestos para adorar Al Rey? Yo quiero ver Las manos De los santos De Jehová Que saben A quien Y a quien Reconocen En esta mañana El Señor Está en este lugar ¿Cuántos lo creen? Voy a volver A preguntar El Señor Está en este lugar ¿Cuántos lo creen En esta mañana? Dale una alabanza La mejor que tengas En este día Celebra Su presencia Cózate en ella Anhela cada día Más de su presencia Oh gracias Señor Dale gracias Por todo lo que se ha dado Honra su presencia Dale una alabanza De lo más profundo De tu corazón Aquí hay un pueblo Que sabe Y reconoce Su presencia Dice la palabra Del Señor Que por gracia Somos salvos Por medio Por medio de aquel Que nos amó ¿Cuántos saben Que Jesús Dio su vida Para darte gracia? ¿Cuántos saben Que la gracia Del Señor Nos cubre Todos los días De nuestra vida? Que por su gracia Podemos ir Directamente Al Padre Oh tenemos Ese exceso Libre Delante del Señor Y poder Poder experimentar Su presencia Bien, bien cerca Aleluya Vamos Levanta tu mano Al cielo Y dale gracias Al Señor Dale gracias Al Rey Aleluya Te adoramos Señor Tú estás aquí Podremos sentir Tu presencia Te honramos Oh Rey Te bendecimos Señor A ti adoramos Oh Aleluya Bendito sea tu hombre Bendito sea tu nombre Señor Aleluya Gracias Señor Justo a tiempo Me mostró Me miro Y no pude resistir Tanta gracia sobre mí Justo a tiempo Tu gracia sobre toda imperfección Ha vencido su amor Tu gracia Tu gracia es suficiente Tu amor siempre permanece Oh Cristo Tu gracia Tu gracia es suficiente Tu amor siempre permanece Tu amor siempre permanece Oh Cristo Tu gracia es suficiente Justo a tiempo Justo a tiempo Él me miró Me miró Y no pude resistir Tanta gracia sobre mí Justo a tiempo Justo a tiempo Justo a tiempo Te mostró Justo a tiempo Sobre toda imperfección Sobre toda imperfección Tu amor siempre permanece Tu amor siempre permanece Oh Cristo Tu gracia Tu gracia es suficiente Tu amor siempre permanece Oh Cristo Dale gloria Dale gloria y honra al Señor Levanta tu mano y adórale Tu gracia es suficiente Oh que honramos a ti Vamos Desde donde que hay un pueblo que está agradecido Por su gracia Aleluya Y en mi debilidad Me fortalece Tu espíritu y verdad Me sostienes Me sostienes Tú me sostienes Aleluya Levanta tu mano y dí conmigo Que tu gracia Llueva sobre mí Oh que llueva Señor Que tu gracia Llueva sobre mí Díselo Que tu gracia Llueva sobre mí Bendito amor Bendito amor que me iludió Bendito amor Qué tu gracia Llueva sobre mí Bendito Señor Bendito amor Que me iludió Bendito amor Bendito amor Poderoso Dios, alábale, bendícele, dale gracias, dale gracias, llena tu boca de alabanza en esta mañana, oh, aleluya, sí, Señor, aleluya. Ahora, ¿cuántos pueden adorarle en esta mañana y decirle, Señor, es por tu gracia que me sacienes, es por tu gracia que estoy vivo, es por tu gracia que estoy sano, es por tu gracia que estoy libre, es por tu gracia, es por tu gracia, Señor, aleluya. Que tu gracia llueva sobre mí, que tu gracia llueva sobre mí, que tu gracia llueva sobre mí, bendito amor, que me inundó. Dale ese aplauso fuerte, si ese es para Dios, dáselo con todo tu corazón, vámonos, puedes dar mejor el Señor. Bendito Señor, bendito Señor. Aleluya, Él está aquí en este lugar, y hay una puerta, hay una puerta, hay una llave, hay una puerta y una llave, esa llave es tu alabanza, esa puerta se abre a la dimensión espiritual. Tu alabanza, tu alabanza es la que abre, tu alabanza es la que hace que esa puerta se abra, para tú entrar a lo que está sucediendo allá arriba en el cielo. Mientras en el cielo se canta, santo, santo, si tú abres esa puerta, tú también te conectas y comienzas a decir, santo, santo es el Señor. Si tú sabes que en el cielo siempre hay adoración, los que estamos conectados con Dios, vemos en la dimensión espiritual, de que la adoración nunca deja de ser en nuestra vida. Así que yo te invito a que en esta mañana tú abras tus ojos espirituales, no mire en tus ojos naturales, mire en tus ojos espirituales lo que está sucediendo. Yo declaro que la atmósfera está llena de la presencia del Señor, porque así yo lo puedo ver y percibir. Yo declaro en el nombre de Jesús que se abra el cielo a favor de nuestra isla, que se abra el cielo a favor de nuestra nación, que se abra el cielo a favor de todas las naciones de la tierra. Y verá al Rey de Reyes entronado con poder y gloria. ¿Cuánto lo pueden ver conmigo en esta mañana? Pero depende de ti, de mí, ver eso en lo espiritual. Así que como Juan abrió, Juan, en un momento dado Dios le dio una visión y dio lo celestial. Así también se manifiesta el poder de Dios en este lugar, en esta mañana. Y así gobierna el Señor. Y así gobierna la autoridad de Cristo aquí en la tierra. Y la iglesia está llamada a manifestar el reino de los cielos aquí en la tierra. ¿Cuánto lo creen conmigo? Pues vamos a orar cantando en esta mañana. ¿Cuánto quieren orar conmigo cantando? Y decirle, abre los cielos Dios y derrama tu lluvia. Y que caiga esa lluvia. Ven, Espíritu, y haz lo que quieras hacer. ¿Cuánto lo quieren decir conmigo en esta mañana? Vamos, Dios quiere a todos con sus manos arriba y decirle, Señor, ven, ven. Derrama tu lluvia, Señor, aleluya, te adoramos, Señor, oh, sí, Señor, aleluya. Ven, Espíritu, ven, haz lo que quieras hacer. Cántaselo ahí. Y derrama, oh, Dios, una nueva unción sobre esta nación. El Espíritu, ven, haz lo que quieras hacer. El Espíritu, ven, haz lo que quieras hacer. Y que caiga tu lluvia, y que caiga tu lluvia, y que caiga tu lluvia, y que caiga tu lluvia de gloria aquí. Y que caiga tu lluvia, 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 y que caiga tu Sobre esta nación Oh, abre los cielos Abre los cielos, Dios Y que caiga tu lluvia de gloria Abre los cielos, Dios Oh, sí, Señor Y que caiga tu lluvia de gloria Abre los cielos, Dios Y que caiga tu lluvia de gloria Abre los cielos, Dios Y que caiga tu lluvia de gloria Abre los cielos, Dios Y que caiga tu lluvia de gloria Abre los cielos, Dios Y que caiga tu lluvia de gloria Toma todo el control Toma esta nación Hace falta tu dirección Oh, Señor Toma tu posición Toma tu creación Declará la voz de la de los cielos Dios Toma todo el control Toma mi creación Hace falta tu dirección Oh, Señor Toma tu posición Toma tu creación Toma tu creación Declaramos que abre los cielos, Dios Abre los cielos Señor Abre los cielos Oh Señor Toma todo el control Toma esta nación Hace falta tu dirección Oh Señor Toma tu posición Toma tu creación Declaramos que abre los cielos Dios Abre los cielos ¿Cuántos quieren que se abran los cielos? Yo quiero ver gente comprometida con el Señor ¿Sabes lo que estás diciendo? Estás diciendo al Señor Toma el control Estás diciendo al Señor Toma esta nación Estás diciendo al Señor Toma tu posición Estás diciendo al Señor Toma tu creación Declaramos 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 Que se abre el cielo sobre Puerto Rico Declaramos Que se abre el cielo sobre la nación Declaramos ¿Cuánto lo quieren declarar en esta mañana? ¿Cuánto lo quieren declarar en esta mañana? Oh Que caiga tu lluvia de gracia Que caiga tu lluvia Señor Oh Oh Que caiga tu lluvia Señor Oh Que caiga tu lluvia Abre los cielos Dios Y que caiga tu lluvia de gloria Abre los cielos Dios Y que caiga tu lluvia de gloria Abre los cielos Dios Y que caiga tu lluvia de gloria a ti Oh Si Señor Abre los cielos Dios Y que caiga tu lluvia de gloria Abre los cielos Dios Y que caiga tu lluvia de gloria Abre los cielos Dios Y que caiga tu lluvia de gloria aquí Oh Abre los cielos Dios Y que caiga tu lluvia de gloria a ti Y que caiga tu lluvia de gloria a ti Y que caiga tu lluvia de gloria a ti Y que caiga tu lluvia de gloria a ti Aleluya Aleluya Tu tomas el control Tu tomas el control Tu tomas el control Señor Y que caiga tu lluvia de gloria a ti Y que caiga tu lluvia de gloria a ti Y que caiga tu lluvia de gloria a ti Señor Anhelamos más de ti Que tu lluvia llegue Y llene nuestros estanques Señor De poder es poder y gloria en gloria Desciende tu lluvia Desciende tu lluvia Desciende tu lluvia Refresca 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 En esta hora Corazones sedientos que han venido buscando en ti Refresca Espiritu Santo Toma el Corazón Moltea Rotspenos Quebrantanos Aleluya Declaramos cielos abiertos sobre nosotros Cielos abiertos sobre mi familia Cielos abiertos sobre toda nuestra situación La lluvia de Dios desciende Llena los estanques Irán de poder en poder Irán de poder en poder Aleluya Aleluya Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Honramos tu presencia en este lugar Señor Aleluya dale un aplauso fuerte Rey de Reyes Su Espíritu está aquí en este lugar Bendito sea tu nombre Señor Gracias Jesús Gloria Jesús Aleluya Aleluya Que presencia bonita Aleluya En esa misma adoración Vamos a buscar nuestras Biblias Y vamos a esperar que la hermana Rosa Medina Pase por aquí con la lectura de la palabra Gloria Jesús Dios le bendiga hermanos Dios le bendiga más Nos gozamos Estamos de pláceme Cuantos están gozando en esta mañana Gloria, gloria al Señor En este culto de carácter misionero Nos gozamos, nos gozamos poderosamente Gracias Señor Abrimos nuestras Biblias En Isaías En el libro de Isaías En el capítulo 6 Versículo del 1 al 8 Dicen amén cuando lo tengan Gloria Te adoramos Señor Gloria al Señor Aleluya Te adoramos Te adoramos Dios Amén 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 Y dice así En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo En el año que murió el Rey Isías Vi yo al Señor Sentado Sobre un trono Alto y sublime Y sus faldas Llenaban el templo Por encima de él Habían serafines Cada uno tenía Seis alas Con dos Cubría sus rostros Con dos Cubrían sus pies Y con dos Volaban Y el uno Al otro Daba voces Diciendo Santo 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 Jehová De los ejércitos Toda la tierra Está llena De su gloria Y los Quisiales De las puertas Estremecieron Con la voz Del que clamaba Y la casa Se llenó De humo Entonces Dije Hay de mí Que soy muerto Porque siendo Hombre inmundo De labios Y hablando Y habitando Perdón Y habitando En medio de pueblo Que tiene labios Inmundos Han visto mis ojos Al Rey Jehová De los ejércitos Y voló Hacia mí Uno de los Serafines Teniendo en su mano Un carbón Encendido Tomando del altar Con unas tenazas Y tocando Con él Sobre mi boca Dijo He aquí Que esto Tocó tus labios Y es quitada Tu culpa Y limpio Tu pecado Después Oí La voz Perdón Después Oí la voz Del Señor Que decía ¿A quién Enviaré Y quién Irá por nosotros? Entonces Respondí yo Heme aquí Envíame A mí Amén Gloria a Dios Gloria a Jesús Dios bendiga Su santa palabra La hermana Julie Jodrique Va a dar Gracias Por la palabra Pero también Va a orar Por los enfermos Así que en esta mañana Usted se va a poner Su mano En su parte Afectada Aleluya Y va a creer Que Dios Va a hacer la obra Gloria a Jesús Aleluya Te adoramos Señor Gloria a Dios Vamos a estar así En comunión Y orar por esta palabra Amado Dios Tú que estás En el cielo Señor En tu trono Señor Ante tu presencia Nos presentamos Padre Para darte Gracias Por tu amor Porque tu Señor Nos alimentas Y vivificas Nuestro espíritu Por medio De tu palabra Señor Porque en ella Parece que Encontramos Sabiduría Y tú a través De tu Espíritu Santo Nos revelas Señor El entendimiento Claro De esta palabra Señor Te damos Gracias Porque en nuestra Nación Jesús Tenemos libertad Para escudriñarla Tenemos libertad Para proclamarla Señor Jesús Gracias Gracias por ese Sacrificio Que hiciste Que hiciste Ahora Padre Clamamos Ante ti Por cada uno De los que están Enfermos Señor Padre Santo Paseate En medio De tu pueblo Y toca Los cuerpos Que están Quebrantados De salud Jesús O Padre Santo Glorificate En aquellos lugares A la distancia Esta palabra Que es viva Y eficaz Señor Tú pagaste El precio En la cruz Del Calvario Tú te volviste Una llaga Para nuestra salud Para nuestra Redención Y sobre todos Los milagros Que tú puedas Hacer Jesús Salva 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 Los que han De ser añadidos En esta casa Señor Liberte Y restaura O Padre Te lo pedimos Creyendo Creyendo Que tú harás Mayor a lo que Hemos pedido Padre Gracias Jesús Por tu Hijo Amado Jesucristo Amén Gloria a Cristo Continuamos Con el coro De adoración Aleluya Pero adora El Señor De corazón Gloria a Jesús Y adoramos Señor Digno ¿Cuánto puede Levantar su mano Y darle gracias Al Rey? Solo Dios Puede salvar Y en la tierra Su luz Brillará ¿Cuánto lo creen Conmigo en esta mañana? Decláralo Su luz Brillará Sobre todas las naciones Todos necesitan Amor que nunca falla Tu gracia y compasión Todos necesitan Perdón y esperanza De un Dios Y un Dios Que salvar Cristo puede mover montes Solo Dios puede salvar Mi Dios puede salvar Mi Dios puede salvar Por siempre Autor de salvación Jesús la muerte venció Él la muerte venció ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡El Rey vive para siempre! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Dice Señor Jesús ¡Aleluya! ¡Aleluya! Aún con mis temores Sé que me acertas Lléname otra vez Mi vida te ofrezco para seguir tus pasos, a ti me rindo, a ti me rindo. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación, Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación, Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Aleluya, cuando son luz en medio de las tinieblas, cuando son luz en medio de las tinieblas, mira conmigo en la tierra su luz brillará. Jesús en la tierra su luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús en la tierra su luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación, Jesús la muerte venció. Jesús en la tierra su luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. En la tierra tú nos brillarás Cantamos por la gloria de tu majestad Jesús, en la tierra tú nos brillarás Cantamos por la gloria de tu majestad En la tierra tú nos brillarás Cantamos por la gloria de tu majestad Jesús, en la tierra tú nos brillarás Cantamos por la gloria de tu majestad En la tierra tú nos brillarás Cantamos por la gloria de tu majestad Jesús, en la tierra tú nos brillarás Cantamos por la gloria de tu majestad Aleluya 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 Se manifiesta el poder de Dios sobre la tierra Aleluya 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 Tu luz brillará Señor Sobre toda lengua Sobre toda tribu Sobre toda nación Toda lengua confesará Que Jesucristo es el Señor Que Jesucristo es el Señor Que Jesucristo es el Rey Aleluya ¡Sí, Señor! ¡Vamos! ¡Descláralo! ¡En la tierra! ¡En la tierra! Tu luz brillará Cantamos por la gloria De tu majestad ¡Fuerza! ¡En la tierra! Tu luz brillará Cantamos por la gloria De tu majestad ¡Fuerza! En la tierra Tu luz brillará Cantamos por la gloria De tu majestad En la tierra Tu luz brillará Cantamos por la gloria De tu majestad ¡Fuerza! 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 adorando el nombre de Jesús porque hay una presencia bonita en este día, el Señor se mueve en medio nuestro, gloria a Jesús aleluya, y queremos que las visitas, verdad, también se gocen junto con nosotros en este día, así que vamos a esperar el pastor Rubén Reyes aleluya, que pase por aquí gloria a Cristo amén, bien amados, Dios nos bendiga a todos en esta hermosa mañana Dios nos bendiga a todos amén a todos, muy buenos días este es el día que Dios ha preparado para nosotros, por lo tanto en Él nos estamos gozando en su presencia un cariñoso saludo como de costumbre todos los domingos a esa audiencia que nos siguen a través de la internet queremos hacerte saber que por favor te mantengas en sintonía porque Dios tiene una bendición hermosa para ti en esta mañana queremos reconocer rápidamente aquellos hermanos y amigos que nos honran con su presencia en esta noche no sin antes hacerles saber que han escogido un buen lugar aquí estamos para recibirles amarles y darle una cordial bienvenida cuando oigan su nombre por favor levantan su mano o se ponen de pie para así reconocerlo está con nosotros María Berrío Solís día de Melisa Sánchez oh Dios me le bendiga mucho que bueno nos alegra verle a Ismarí de Jesús Rosario también está por allí Dios te bendiga bienvenida Lisbeth Rosario Berrío también está por allí Dasmarí Belén Peñalosa amén Dios me le bendiga mucho hermana bienvenida a la casa del Señor Jenny Hernández Jenny Hernández arriba oh está por allí bendiga mucho que bueno Ángel Reyes amén bienvenido Sandra Cariño amén si no me equivoco son la familia que invitó el hermano Sam el domingo estuvieron con nosotros que bueno bienvenidos Zaira Zayes Román es la hija de nuestro hermano Zayas y la que mencioné ahorita la hermana Jenny Hernández es la mamá de Ken amén que bueno que están con nosotros amén Carlos Escalera Carlos Escalera está en el mesaní Dios te bendiga amén a todos ustedes bienvenidos y pasamos a escuchar el saludo pastor muchas gracias pastor Reyes Dios le bendiga a todos amados Dios le bendiga amados donde está la gente contenta de esta casa donde están contentos contentos me una de las palabras de saludo de nuestro compañero Rubén Reyes aquellos que nos han visto a través de la internet aquellos que están en medio nuestro algunos que han estado enfermos con nuestra hermana Carmen Rivera nos alegra ya verle con nosotros en ese proceso verdad de recuperación me alegra mucho ver la escalera por allí junto a su amada familia es bueno verle gloria al nombre del señor y a cada uno de ustedes amado que de una forma u otra nos acompaña nuestro hermano Jesús amén y su amada familia que han estado con nosotros durante estos días y bueno amado yo no sé si usted está contento pero mire el que está al lado suyo y pregúntele si usted está contento permítame por favor llegar por aquí este parte y aquí estamos en vivo verdad este hermano Wilma yo no sé quién es el hermano que más contento esté hoy aquí contento que tiene yo quisiera que los que estén contentos que tengan una sola razón lo que tienen una los que tienen más de dos razones que puedan levantar su mano y decir yo tengo más de dos yo tengo más de dos razones yo no sé si te puede darte la vuelta y saludar ese hermano y decirle sabes que nosotros somos agradecidos nosotros somos agradecidos y sabe por qué porque es que el señor ha sido bueno el señor ha sido bueno y que ustedes creen si le decimos al señor finalizando estos 40 días de oración y ayuno es que tú has sido bueno señor saben que después que oramos después que oramos vemos la nube hay ocasiones que en medio de la oración enviamos al al criado y le preguntamos que tú ves y simplemente nos dice no veo que no veo nada yo no sé quién en esta hora el señor le está diciendo aunque no veas nada te voy a mostrar mi gloria aunque no esté viendo nada ay señor vas a ver vas a ver oígame yo no sé si mi hermano es lo inspirado que es de mi edad más o menos se acuerda cuando las abuelas o los viejos de uno le decían vas a ver vas a ver oígame yo me imagino Edwin Pablo Dios diciéndonos a nosotros las iglesias vas a ver vas a ver yo no sé cuánto lo creen en esta hora y le decimos al señor aunque no escuche nada aunque no esté viendo nada Carlos Ortiz pero veo por la fe una pequeña nube como la palma de la mano no la oigo no la veo pero señor algo algo has separado Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno bueno es Dios Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno bueno es Dios Dios una vez más por favor una vez más Dios ¿sabes qué? ha sido bueno yo no sé quién puede pasar aquí al altar conmigo Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno bueno es Dios yo no sé quién puede pasar en esta tarde aquí al altar que pueda pasar y levantar su mano y decir señor es que tú ha sido bueno conmigo que pueda decirle señor tú me ha sido bueno tú me has dado más Conoce Goodbye conmigo 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 Dios ha sido bueno contigo. Dios ha sido bueno contigo. Dios ha sido bueno contigo. Israel, acabá. Israel, Dios ha sido bueno. Ha sido bueno. Pablo, Dios ha sido bueno contigo. Dios ha sido bueno contigo, Mari Carmen. Alina, Dios ha sido bueno contigo. Dios ha sido bueno contigo. Aleluya porque te ama. Dios te bendiga. Dios ha sido bueno contigo. Dios ha sido bueno contigo. Dios ha sido bueno contigo, Arita. Dios ha sido bueno contigo, Félix. Oh, gloria al Señor. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno contigo. Dios ha sido bueno. Oh, gloria. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Bueno es Dios. Bueno es Dios. Oh, levanta tu mano y alaba al que ha sido, al que es y será bueno contigo. Oh, amados que presencia, que mover del Señor. Esto lo hace el Espíritu de Dios. Dios sabe 40 días de oración y ayuno. Algo debe de ocurrir en esta casa. Algo debe ocurrir. Gloria al Señor. Muchas gracias. En esta hora, amados, yo quisiera invitar por aquí a nuestra hermana Nancy Malavé. Mientras Nancy llega, pueden ocupar sus asientos y no dejen de alabar al Señor. Bueno, yo creo que a los presidentas de damas, de caballeros, jóvenes, vamos a tener que sacar un culto más que para los testimonios de los 40 días de oración y ayuno. Y quien sabe que los domingos tengamos que hacer un espacio para que la gente suba acá a Cierva, también pueda testificar. Reconocemos la presencia o más bien nos piden la oración por Wilfredo Pinto, quien sufriera un accidente bastante delicado en su área de trabajo. Y se encuentra en el centro médico recibiendo asistencia médica. Así que oramos al Señor. Lo hicimos durante el retiro en hora de la mañana. Y volvemos nuevamente a presentarlo. En la mañana de hoy, casi ya tarde, nos acompaña nuestra hermana Nancy Malavé, miembro del Cuerpo de Uriere. Y no sé cuántos de ustedes en estos días vieron a Nancy con un yeso en su brazo. ¿Cuánto la vieron? Muy bien. Algunos no te vieron. Ella viene hoy aquí a compartir con nosotros en un minuto. Usted sabe que el pastor lo que da es un minuto. Y no pentecostal. Para que comparta la experiencia. Yo sé que en estos días yo le pregunté, pero Nancy, ¿qué pasó con ese brazo? Yo creo que ella le diga a ustedes qué le ocurrió. Amén. Señor, les bendiga, hermano. Realmente Dios ha sido bueno. Muy bueno conmigo. El pastor me dio cinco minutos, pero no pentecostal. O sea que otro día estaré contando otros testimonios fabulosos que han ocurrido en mi vida. Pero este ocurrió el domingo. Yo me había caído el 7 de enero en mi escuela. Y me había lastimado todo este lado. Que mis estudiantes, los que están por ahí, ahí Wilma, saben. Amén. Cómo estaba, ¿verdad? Tenía la pierna paralizada, todo esta mano. Y ellos habían dicho que tenía los tendones rotos y que aquí el cartílago estaba roto, que había que hacerme un MRI. Todavía no me lo he hecho. Cuando vaya no sé cómo él va a ver la mano, porque mi mano no subía. El domingo ahí sentada yo sentí una presencia inmensa del Señor. Cuando sentí un fuego inmenso que tocaba mi mano. Y ahora puedo levantar mi mano y batirla hacia todos lados, porque eso lo hace el Señor. Porque, ¿sabe, hermano? Dios es bueno. Y Dios todavía es el Dios de aquellos tiempos que sanaba. Es el mismo Dios que sana y salva hoy en día. Así que otro día me pararé aquí y le contaré un testimonio. Cuando me dieron hace 30 años atrás, un año de vida. Así que Dios les bendiga y Dios les guarde en esta tarde. Muchas gracias, nuestra hermana Nancy. Fuerte el aplauso que Dios la siga usando de manera especial ante lo que representa esa sanidad divina. Pero no solamente Dios trabaja con las damas, con los caballeros, con los jóvenes, sino que también Dios visita a la niñez de nuestra casa. Y en estos días tuvimos una niña de esta casa junto a sus padres sumamente abatidos y quebrantados cuando llegó, tal vez algún diagnóstico incierto, varios o muchas semanas hospitalizadas. Pero hoy viene la mamá junto a su hija a contarnos cómo Dios ha sido buena. Mi hermana Violeta, amén. Y su hija, amén. Está por allí Joseph, su esposo. Si quiere pasar y acompañarle, amén. Porque él es parte también de esta bendición. Recuerdo que en todo momento si algo nos decía Joseph y nos decía Violeta es no dejen de orar, sigan orando. Se escuchaba su voz entrecortada como madre, que sabemos cuánto se aflige ante el quebranto de la salud de su hija. Pero hoy ella viene a decirnos cómo Dios viene a glorificarse en su vida y viene a traer la bendición que Dios le ha dado para compartir el milagro del Señor. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga. Que el Señor le bendiga más. Como ya pueden ver, ya mi niña después de 17 días fue dada de alta el miércoles. Fueron 17 días de verdad, hermano, que no se lo deseo a nadie. Porque mi fe nunca se apagó. Mi fe siempre estuvo ahí todo el tiempo con ella porque ella es promesa del Señor. Le doy gracias a la iglesia porque nunca me dejaron. Siempre estuvieron con textos, llamadas, muchas llamadas, nunca me dejaron. Pero ya yo estaba preparada porque dos días antes del enemigo querer venir a molestar, ya yo estaba preparada con mi armadura, la palabra del Señor. El Señor me dijo dos días antes, reprende la muerte. Y yo empecé a reprender la muerte. Dos días después cayó mi niña. No se le encontró un diagnóstico preciso. Todavía, todavía y todavía están luchando con análisis que todavía faltan. Pero yo sigo declarando, mi niña sigue sana. Faltan unos laboratorios todavía por realizarse. Pero Dios se ha glorificado de manera poderosa. Le doy la gracia al cuerpo pastoral porque siempre estuvieron ahí con mensajes, llamadas, visitas. Definitivamente que estamos muy agradecidos con todos ustedes. Una noche ya mi alma como que estaba allá. Yo decía, Señor, no me suelte, no me suelte. Y entró un mensaje a la una de la mañana cuando mi teléfono no tenía señal. Entró ese mensaje del hermano Pablo a la una de la mañana y me dio con mirarle el mensaje. Y decía, no tema ni desmayes que yo estoy contigo. Recibe la palabra. Y ahí me agarré de mi fe. Y no la solté. Por eso mi fe nunca menguó. Porque yo sentía que el Señor estuvo con nosotros en todo momento. Y cada tratamiento que iban a ponerle a la niña, cada suero, primero tenía que ser ungido por mí y orado. Y la niña, pues recibí el tratamiento. Y gracias al Señor, aquí la tenemos. Que sea para la gloria del Señor. Dios le bendiga, le amamos. Fuerte el aplauso, amados. Qué bueno verles aquí a esta amada familia. Luego de 17 días dándole la gloria y la honra al Señor. Nos alegra también tener por allá a Michael. Amén. Que preside o trabaja allá en el pueblo de Isabela. Es un gran pueblo. Y por allá. Por allá está Michael. Y siempre que tiene la oportunidad de estar con nosotros. Aprovechamos, verdad, para pedir la oración por un grupo de hermanos que se encuentra en un adiestramiento misionero en Virginia. Amén. Entre ellos se encuentra nuestro muy querido hermano Baudilio. que salió, creo que fue en el día de ayer. Y regresan durante esta próxima semana. Así que oramos para que Dios se glorifique y todo salga muy bien. Bueno, amados, yo no sé si queremos seguir adorando al Señor. Y en esta ocasión queremos hacerlo a través de nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Que es un acto también de gratitud al Señor. Para ello el compañero José Vicente comparte una porción de la palabra y el consejo bíblico para bendecir Dios en nuestras vidas a través de un acto maravilloso de nuestras ofrendas y diezmos. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos pueden adorar al Señor? Yo no sé si usted está sintiendo algo especial, pero esto está... La presencia de Dios en este lugar está grandiosa. Gloria al Señor. Capítulo 4, libro de Juan. Capítulo 4, verso 23. Gloria al Señor. Que puedan acompañarnos de pie. Gloria al Señor. Le pedimos respeto a la palabra del Señor. Todos de pie. Capítulo 4, verso 23, libro de Juan. Gloria al Señor. 4, 23. Dice a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escuche bien. Mas la hora viene. Y ahora es. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Levanta tu mano al cielo con tu ofrenda. Estés en abundancia o en escasez. Estés en la prueba o en la bendición. Levanta tus manos al cielo creyendo. En medio de la peregrinación. En medio de la peregrinación en el desierto. Levanta creyendo. Levanta tu mano creyendo. Pon tu corazón y tu espíritu a creerle a Dios. En esta mañana, Señor, te presentamos esta ofrenda en adoración a ti, Padre mío. Recibe la Señor en lo poco o en lo mucho, Señor amado. Tómala y haz como tú quieras, Padre mío. Bendice a cada uno de nosotros y nuestra familia. Bendice la iglesia y bendice nuestra isla. En el nombre de Jesús. Nos cantamos y adoramos al Señor con nuestros cánticos para su gloria. Vamos con tus palmas bien fuertes. Sí, Señor, te adoramos a ti. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Díselo. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Contemplar y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Cuando cantamos, santos, 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 santos. Cuando cantamos, santos, santos. Tendrá tu majestad y el resplandor de tu gloria. Cuando cantamos, santos, 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 santos. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Y contemplar y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos, santos, santos, santos. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos, santos, santos. Santo, 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 santo. Yo quiero verte y contemplar tu majestad Y eres santo de tu gloria, oh que drama tu amor y poder Cuando cantamos santo, santo y contemplar tu majestad Y eres santo de tu gloria, oh que drama tu amor y poder Cuando cantamos santo, santo y contemplar tu majestad Y eres santo de tu gloria, oh que drama tu amor y poder Cuando cantamos santo, santo y contemplar tu majestad Y eres santo de tu gloria, oh que drama tu amor y poder Cuando cantamos santo, santo y contemplar tu majestad Y eres santo de tu gloria, oh que drama tu amor y poder Cuando cantamos santo, santo y contemplar tu majestad Y eres santo de tu gloria, oh que drama tu amor y poder Cuando cantamos santo, santo y contemplar tu majestad Santo, santo y contemplar tu majestad Santo, santo y contemplar tu majestad Santo, 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 yo quiero verte. Aleluya. Santo, 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 yo quiero verte. Le doy un aplauso al rey, él es santo, tu señor, dan un alabanza al rey de reyes y declara su santidad. Aleluya, aquí está tu pueblo, señor, aquí está tu pueblo adorándote, bendiciéndote, señor, abre nuestros ojos para verte, Jesús, Aleluya. Gloria al señor. Pueden sentarse, amados, que ambiente tan maravilloso, gracias al coro de adoración que nos ha elevado, junto a ellos, adorar y bendecir el nombre del señor. En esta hora, amados, queremos unirnos a la pena que ha embargado a la esposa de nuestro hermano Nando, a nuestra hermana Adelaida y a Elba Iris, que forman parte de nuestra congregación, donde en la pasada semana su tía falleció, era una creyente. Y agradecemos al compañero Rubén y a un grupo de compañeros y hermanos de la iglesia, junto al hermano Yunito, llegaron hasta la funeraria Carrasco, allá en Fajardo, donde compartieron, verdad, las exequias y el servicio al señor. Así que, a nombre de la iglesia, nuestras más sinceras condolencias a esta amada familia y a otros que han estado atravesando la partida de estos seres amados. También quiero compartir hoy, bueno, hoy tenemos los jóvenes cerca del altar. Los jóvenes le pidieron al pastor que querían estar más cerca del altar. Y yo quiero pedirle que los hermanos que se sentaban en esa área, por favor, los entiendan. Yo quiero que se pongan de pie los jóvenes de esta casa. Mírenlos por ahí donde ellos están, sentaditos acá. No hubo cupos para todos, pero creo que algunos están sentados en el mesaní, pero ya próximamente ellos van a habilitar, verdad, pues, una área para ellos. Y yo creo, amado, que un joven cerca del altar es muy significativo. Así que, si ellos quieren estar cerca del altar, nosotros, los adultos, les vamos a dar el espacio. A ver, eso no... Aquí las sillas son de todos nosotros. Son del señor. Así que, se mueva otra y si tiene problema, me avisa que con mucho gusto le buscamos el remedio. Amén. No queremos que nadie se sienta mal, pero los jóvenes nos pidieron ese espacio y quisimos dárselo. Bueno, mientras nuestra presidenta se acerca aquí al podio, nuestra hermana Maritza Burgos, mientras ella llega para compartir un saludo y algo que fue objeto en estos días de recibir, yo quiero, amado, unirme a un proyecto extraordinario. Dos viajes este año están recientemente organizados. Para la República Dominicana es el primero y el segundo es para Guatemala. Uno en el mes de febrero y el otro en el mes de marzo. Nosotros patrocinamos estos viajes. Cualquiera que desee unirse en este proyecto y separar una ofrenda de amor para nuestro hermano Misael. Y bueno, le pueden hacer llegar las dos a Misael. Lo único que diga una para República Dominicana y la otra para Guatemala, porque si no Misael se va a quedar con las dos. O sea, que usted se lo enumere. Entonces allá, entre Matute, ¿dónde está Matute? Matute está aquí. Bueno, pueden llegar donde Matute. Matute dice, pastor, mejor que vengan donde mí. Agradecemos a un hermano que ya se paró para Guatemala. Este medio nuestro queremos mantener el anonimato. Pero no se paró una ofrenda de mil dólares para ayudar en ese viaje a Guatemala, amado. O sea, que esta es la iglesia del Señor. Y si algo caracteriza a la iglesia de Texas, es una iglesia que sale a llevar la palabra del Señor. Señor, yo tengo que señalar, amado, estos hermanos que van en estos viajes, este dinero es para dar ayuda. Van a un lugar donde van a construir unas casas, lugares donde tienen que llevar sillones de ruedas. Amado, ellos se costean sus propios gastos de boleto aéreo. O sea, este dinero no es en ningún momento para ellos. Es para ayudar en estos lugares donde ellos van a ir. Y esperamos que si usted es ministrado, pues ya sepa con Misael, con nuestro hermano Matute, alias Oso. Yo no sé qué es eso, pero amen, ya él me dirá. Así que Dios les bendiga mucho. Son proyectos de amor a otros lugares donde nos necesitan. Me place dejar a nuestra muy querida electa durante, para este año, nuestra recién electa presidenta misionera, nuestra hermana Marixa Burgo. Mi hermana Marixa. Aleluya, Dios nos bendiga, amados. Estamos muy contentos y muy regocijados en el Señor. Y estamos disfrutando de un culto maravilloso y de una presencia grandiosa. Yo he tenido que aguantarme mucho allí para yo no salir corriendo, porque de verdad que aquí hay una presencia gloriosa del Señor. Realmente nuestro Señor es bueno, 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 bueno. Y yo tengo razones de sobra para declararlo y para darle gloria y alabanza. Mi corazón se regocija, amados. Aleluya, estoy muy feliz. Por el lugar donde Dios me ha colocado. Entiendo, gloria a Dios, que Dios hace posible todas las cosas. Y si estoy, aleluya, ocupando esta posición es porque a mi Padre, aleluya, le plugo, aleluya, el ponerme a colocar aquí. Yo estoy muy feliz, aleluya, porque entiendo que no trabajo sola. Entiendo, aleluya, que el Padre, Hijo y Espíritu Santo están conmigo y que el Espíritu Santo guiará siempre mi hacer. Porque una de las cosas que arde en mi corazón es hacer la labor del Señor. Porque siempre he dicho, yo no sé cuánto tiempo voy a estar en esta tierra, pero lo quiero vivir para agradar a mi Padre. Para servirle y trabajar en su obra y en la medida que yo pueda trabajar, amado, yo lo voy a hacer. Amén, aleluya. Estamos hoy, ¿verdad?, celebrando nuestro culto misionero. Gloria a Jesús, aleluya. Hay una porción bíblica que cautiva mi corazón, aleluya, que dice en el Salmo 2, pídeme, aleluya. Dice el Señor, pídeme, aleluya. Y te daré por herencia las naciones y por posesión tuya, aleluya, los confines de la tierra. Jesucristo hizo lo que Él ya tenía que hacer, aleluya. Morir en la Cruz del Calvario para rescatar la raza humana. Pero usted y yo, iglesia, hemos sido comisionados para alcanzar las naciones, aleluya. Para pedir relaciones y ponerlas en las manos de Jesucristo. Esto no es labor solamente de unos pocos. Esto es labor suya y mío, aleluya. Y hay muchas maneras de trabajar en la obra, amados, aleluya. Hay formas, aleluya. Lo mismo, aleluya, en los viajes, aleluya. Y todo aquel que pueda llegar a los viajes, aleluya. Santo es el Señor, aproveche la bendición y la oportunidad que le ofrece el Señor. Podemos llegar con nuestras ofrendas, amados, aleluya. Sobre todo con nuestras rodillas, aleluya. Tal vez usted no pueda llegar a Afganistán y no pueda llegar a las naciones lejanas. Pero con las rodillas nosotros viajamos el globo terráqueo completo. Yo no sé si esto usted lo entiende, amados. Yo no sé si usted sabe para qué usted fue plantado en esta tierra. Pero yo entiendo que Maritza fue plantada para extender el reino de Dios. Y eso va con usted también, amada iglesia, aleluya. Qué oportunidad grandiosa nosotros tenemos y la debemos aprovechar, aleluya. De todas las maneras posibles, amén, aleluya. Santo es el Señor. Cada uno de ustedes tal vez ha recibido una bandera, aleluya. Y esa bandera, aleluya, es específica de alguna nación o un país específico. También están los pueblos de nuestro Puerto Rico, amados. Para que aproveche la bendición de poder viajar a las naciones, aleluya. Y usted tenga el compromiso y entienda, aleluya. La oportunidad grandiosa que tiene de predicar la palabra, aleluya. De llevar a las naciones y derribar las murallas y las fortalezas, aleluya. Que hay en las naciones donde no se permite llegar el evangelio. Usted tiene el poder y la autoridad que el Espíritu de Dios le ha dado. Que se utilice en la oración y derribe las murallas de las naciones, aleluya. Porque es necesario que nosotros pregonemos este evangelio. La iglesia ha sido reconocida, aleluya, por la labor, aleluya. Que ha realizado durante el año pasado, gloria a Dios. Yo le voy a mostrar una de las placas, ¿verdad? Hay otras cositas más que nos ganamos como iglesia, gloria a Dios, por la aportación, aleluya. Y por la labor realizada. Realizamos una labor muy hermosa, ¿verdad? Reconocemos al hermano mito que se esforzó y trabajó el año pasado. Yo quiero decirte, mito, que cada palabra que tú me das y cada consejo que me has dado, yo le doy mucho valor a eso y yo lo valoro. Gloria a Jesús, aleluya. Damos gracias al Señor por hombres y mujeres esforzados que aman la obra y trabajan. Cada reconocimiento que recibimos, amado, lo llevamos al Calvario. Porque la gloria pertenece solamente al Dios eterno, amén, aleluya. Estamos sumamente felices, mis hermanos. Y pedimos, aleluya, que en la medida que usted pueda laborar para trabajar y colaborar para esta obra misionera que es tan importante, amado, y que es medular para la iglesia, usted lo haga con mucho compromiso y con mucho amor. Cada ofrenda que dé, déla con amor y con gozo, aleluya. Porque simplemente usted está dando de lo mucho que el Señor, aleluya, le ha regalado. Así que, bien, amados, vamos a dejar por aquí, gloria a Jesús, a nuestro hermano Misael. Gloria a Dios. Él tiene el clamor, aleluya, por las misiones, aleluya. Vuelvo y les reitero nuestro agradecimiento, aleluya, y agradecimiento a esta directiva tan hermosa que Dios me regaló, aleluya, muy comprometida. Y estoy muy feliz, amén. Así que, llévenos en sus rodillas para hacer lo mejor, amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga, amados. Aleluya. Vamos a estar sobre nuestros pies, vamos a orar por los misioneros. Aleluya. Misioneros, como decía la hermana Maritza, que se encuentran en lugares, como decía la hermana Julia en la oración, el que la escuchó. Lugares donde no se puede predicar el Evangelio. Lugares donde hay veces que hay misioneros que tienen que arrancar una página de la Biblia para poder memorizar su texto y seguir expandiendo este Evangelio. Aleluya. La misión que tienen es fuerte. Hay que salir de este país, hermano. A veces hay que tener esta experiencia para que nuestra vida espiritual crezca. Para uno ver lo que ellos sienten, lo que ellos padecen en cada lugar de ellos. Vamos a extender nuestras manos. Aleluya. Desde esta madrugada que ha habido un ambiente maravilloso. Los que estamos aquí hasta las seis de la mañana orando y clamando, sabemos, saben de lo que estoy hablando. Aleluya. Dios nos habló en el ayuno. Aleluya. Que no nos detengamos. Que Él estará con nosotros como poderoso gigante. Pero también, Galero, nos recalcaba algo. A veces estamos con mucho afán. Aleluya. Hacemos planes y planes. A veces en los negocios, a veces en nuestros trabajos, en nuestras oficinas. Y Dios sentado, esperando que Dios nos hable. Él está esperando que tú tengas un momento de quietud. Para Él tener intimidad contigo. Y a veces el afán. Y el afán, según estudiamos la Biblia, aparece en muchas partes. La enseñanza de dejar el afán atrás. Y conectarnos el Espíritu con el Espíritu de Dios. Aleluya. Para que Dios nos hable a cada uno de nosotros. Aleluya. Vamos a conectarnos en un solo cuerpo. Aleluya. Como iglesia. El viernes estuve en una reunión de niños y me impactó. Y se los tuve que decirle a Glenda Mato. Cogí una parte en la reunión. Aquí va a suceder algo maravilloso. Aquí en esta iglesia. El viernes. Después sufrir. Y los jóvenes. Es un mover poderoso. Depende de ti. Si vienes a ser un espectador. O quieres ser parte de este movimiento. Que va a surgir en esta iglesia. Aleluya. Desde la niñez. Hasta la adultez. Dios nos está convocando a algo grande. Lleva tiempo convocándonos a algo grande. Aleluya. Y ahorita mirando hacia atrás. Miraba y miraba. Mucha gente adorando. Y es bueno. Pero mucha gente es espectador. Aleluya. Y queremos ver cosas grandes. Vamos a movernos en adoración. Vamos a moverlos en alabanza. En oración. Como decía la hermana Marisa. Aleluya. Dios quiere esto. Aleluya. Si tenemos que salir a las 3 de la tarde. A las 4 de la tarde. Salimos. Aleluya. Aleluya. Pero cuando comenzó el avivamiento en California. Aleluya. Que salieron grandes misioneros. Fue porque un pueblo se decidió. A moverse en adoración. A moverse en la expectativa de Dios. Aleluya. Y de ese pueblo nacieron grandes. Grandes ilustres de la iglesia de Dios Pentecostal. Aleluya. Pero tuvieron que tener un sometimiento. Aleluya. Vamos a orar. Padre de la gloria. Te damos gracias Señor Jesús. Gracias por el privilegio de adorarte como Dios. Aleluya. Gracias Señor por tenerte como Dios de nosotros. Señor Jesús. Espíritu Santo. Mire. Inclina tu ojo Señor sobre esta iglesia. Dios. Espíritu Santo. Comenzamos con nuestra iglesia. Señor Jesús. Queremos ser portadores. De este maravilloso evangelio. Señor Jesús. Se levantan grupos misioneros de este lugar. Dios. A expandir tu palabra. Señor. Con el aval de esta iglesia. Señor. Pero como decía nuestra Presidenta Maritza. Señor. Lo que no podemos llegar con nuestros pies. Señor. Hay otros que están clamando con sus jodillas. Señor Jesús. A través de este maravilloso mundo. Señor. Para que este evangelio sea expandido. Señor. Hasta los confines de la tierra. Señor Jesús. Mira Señor. Cada misionero. Señor. Que se encuentra llevando tu palabra. Dios. Mira cada misionero. Que se encuentra llevando tu palabra. Dios. Impártale fuerza. Señor. Como el búfalo. Señor Jesús. Espíritu Santo. Guárdalo. Señor. Señor del peligro. Señor. De todo azarto. Señor. De toda trampa del enemigo. Señor Jesús. Para que este maravilloso evangelio pueda seguir siendo expandido. Dios. Aleluya. Mira a su familia. Señor. Que ellos dejen atrás. Señor. Se tú cuidándole. Señor. Sus pertenencias. Dios. Aleluya. Espíritu Santo. Y que las almas que sean receptoras. Dios. Los países donde va a ser este evangelio llevado. Señor Jesús. Lo acepten. Dios. A través de tus maravillas. Señor Jesús. De tus milagros. Señor. Haz milagros en esta hora. Dios. Como el que mencionó la hermana Nancy. Señor. Como el que mencionó la hermana Violeta. Señor. Queremos ver tu grandeza. Señor Jesús. En la prédica de esta mañana. Señor. Hablaban de Moisés. Señor. Pero hubo un pueblo que lo dejó atrás. Para ver las maravillas que iba a ver con Josué. Queremos ver tu gloria. Dios. Queremos ver tu gloria. Dios. Aleluya. Espíritu Santo. Este pueblo te alaba. Dios. Este pueblo te glorifica. Señor. Este pueblo está clamando. Señor. Por ver cosas nuevas. Dios. Por ver tus maravillas. Espíritu Santo. Tú has sido bueno. Señor. Con la iglesia de Teja. Dios. Y estamos agradecidos. Jesús. Te damos gracias. Dios. Gracias. Jesús. Amén. Aleluya. Amén. Damos gloria al Señor. Muchas gracias amados. Si gustan permanecer de pie. Ha habido un ambiente amado tan sublime en este día. Me alegra ver nuestro hermano Eliseo. Lo vi por aquí hermano Eliseo Delgado. Como está orando por su hija. Para que Dios siga glorificándose en su salud. También. Amén. En su amada familia de manera especial. También nos piden la oración por Nereida García. Amén. Para que. Está afectadita con asma. Para que Dios se glorifique en su salud. Amén. Así de pie amados. Quisiéramos invitarle al libro de los Salmos. En el capítulo número 32. Y luego en Efesios capítulo 1. El verso número 7. Salmo 32. Vamos a dar lectura. Del verso 1 al 3. Aunque lo vamos a estar considerando. Luego. Todo el Salmo. Y en Efesios 1. Verso 7. Quisiera invitar al joven. Isaac. Flecha. Para que cuando termine de orar. Me presente en oración. Por favor. En el Salmo 32. Los versos. Del 1 al 3. Dice así la palabra del Señor. En el nombre del Padre. Del Hijo. Y con la comunión del Espíritu Santo. Amén. Bienaventurado. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Y en Efesios 1. Y en Efesios 1.7. En quien tenemos redención por su sangre. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Invito a Isaac que casi ya llega al podio para que comparta esta oración. Hoy quiero compartir bajo el tema perdonados. Amén. Isaac sea tan amable y llévenos en oración. Amén. Vamos a estar en comunidad hermano. Señor venimos ante tu presencia Padre. Poniendo tu siervo en tus manos Señor. Pasa carbón encendido por sus labios Padre. Que cada palabra que salga de su boca. Señor que no sea él y que seas tú Señor hablando a tu pueblo Padre. Trae una palabra Señor de aliento Señor y de fortaleza Padre. En el nombre de Jesús Señor. Señor paseate Señor en la administración habla Señor. Habla a tu pueblo y siga haciendo las cosas grandes que has hecho Señor. En el nombre de Jesús lo ponemos en tus manos Padre. Amén. Amén. Hay poder en esos jóvenes. Están ungidos para esta hora. Amén. Dios bendiga a Isaac. Amén. Que bueno amados poder compartir luego de. Bueno me decía una hermana Pastor. Yo quiero escucharlo a usted. ¿Verdad? Pues no. Que tenemos algunos distinguidos visitantes. Que le habíamos cedido los domingos. Y eso obedece ¿Verdad? Pues que habíamos estado algunas semanas sin predicar. Pero llegó la hora. Y así que usted me tiene que soportar hasta las tres. Bueno eso dijo Misael. Misma Misael dijo hasta las cuatro. No. No. Vamos a compartir la palabra que el Señor nos ha dado. Hoy quiero compartir con ustedes bajo ese tema que como siempre tan eficiente. El área de comunicaciones comparte ese arte bajo el tema perdonado. Yo quiero hablarle hoy a la gente que ha sido perdonada. Pero yo quiero hablarle a las personas que quieren ser perdonados. Yo no sé cuánto de los que estamos hoy aquí pudiéramos decir yo soy un perdonado. Yo soy un perdonado. Yo soy una perdonada. Posiblemente cuando pensamos en el concepto perdón vienen ofensas, lastimar, herir a otros. Pensamos naturalmente en lo que es el pecado, transgresión, violentar lo establecido por Dios. Y naturalmente todo eso puede constituirse en lo que es el acto de pecado, de acciones incorrectas que nos llevan y nos deben provocar el poder buscar el perdón del Señor. Tal vez en estos días fue bastante sonado la petición, como lo hacen los confinados de nuestro país. Que aprovechamos aquellos que puedan, familiares, estarnos viendo, pedirles fortaleza por ellos. Porque sabemos lo que implica un familiar confinado y esa familia abatida muchas veces ante el cuadro, ¿verdad? Pues que tal vez es inocente porque siempre están en la presunción de inocencia y lo que conlleva todo esto. Pero en estos días, saben ustedes que la figura del señor gobernador, el presidente de los Estados Unidos, tiene la facultad de indultar. Y es cuando una persona ha estado confinado, el poder solicitar, ¿verdad? Pues lo que es su liberación. Saben ustedes que aquí de Puerto Rico hace muchos años se lleva o se libra la batalla lo que es el encarcelamiento en cárcel federal, como lo es Carlos López, ¿verdad? Que lleva tantos años ya confinado. Y su familia y en Puerto Rico se hacen manifestaciones para solicitar lo que es el indulto, que es el perdón de la sentencia para que pueda nuevamente ser incorporado a la sociedad y por ende a su familia. Pues en Puerto Rico también al señor gobernador de turno le faculta la ley de que éste pueda también indultar, que éste pueda también otorgar el perdón naturalmente ejecutivo a aquellos confinados que luego de evaluar su expediente, pues puedan cualificar. Y durante todos los gobernadores, por lo general, pues siempre otorgan algún indulto o algún perdón, alguna persona por algún delito o sentencia ya que haya cumplido o esté cumpliendo para liberarlo. Nosotros también teníamos una sentencia. La sentencia nuestra era una sentencia de muerte eterna. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Dice la Biblia que estábamos muertos en delitos y pecados. Y que la sentencia, no lo digo yo, no lo dice la iglesia pentecostal, lo dice la palabra del Señor. Por ende, es una sentencia de muerte. Porque aquel que está en delitos y pecados, si no se reconcilia, si no arregla su vida con el Señor, naturalmente corre riesgo de perder una eternidad perdida, ¿verdad? Una eterna perdición de su alma por no haber aceptado esa acción de parte del Señor. Hoy tal vez no quiero hablarle de un gobernador ni de un presidente que le faculta, amén, bajo las leyes, el perdón o el indulto a algún confinado. Pero yo quiero decirte que en la cruz del Calvario murió uno que derramó su sangre por toda la humanidad. No por uno ni por otro, sino por todos nosotros. Y yo tengo que levantar mi mano y decir desde este altar, yo soy un perdonado. Yo soy un perdonado. Yo he adquirido el favor y la gracia de Dios de haber sido perdonado, mis pecados borrados y hoy soy nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Dónde están los perdonados? Mire a ver si cerca suyo hay un perdonado. Porque la gente que ha sido perdonada es una gente diferente. Oígame, yo hubiera dicho un ámbito más fuerte. La gente que ha sido perdonada no habla igual, no mira igual, no camina igual, no se conduce igual. Es un modelo, es un ejemplo, es un estilo de vida. Y eso lo provocó el que yo haya sido perdonado. ¿Dónde están los perdonados? ¿Dónde? Yo he sido perdonado. Gloria al nombre del Señor. Como creyentes, muchos de nosotros comprendemos, tal vez, intelectualmente, lo que significa ser perdonados. Sabemos que la muerte de Cristo hace expiación por nuestros pecados. Y es el medio provisto por Dios para que por medio de su Hijo el hombre haya sido perdonado, reconciliado y restaurado. ¡Qué palabras maravillosas, amado! Que son una realidad en la vida de aquel que ha disfrutado volver a tener comunión con Dios. Poniendo nuestra fe en Él, somos salvos a una relación eternal con nuestro Señor que nunca cambia. Aunque todavía podemos pecar después de volvernos cristianos, porque mientras estemos en este cuerpo, estamos expuestos a poder pecar. Pero la Biblia dice que si pecamos, abogado, tenemos para con Dios a Jesucristo el justo. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Quien está sentado a la diestra del Padre para interceder por nosotros. Cuando yo peco, cuando yo fallo, cuando yo me reconcilio, cuando yo vengo a una nueva relación con el Señor, el Padre mira al sacrificio del Hijo y por medio del Hijo nos reconcilia a nosotros. ¿Cuánto damos gloria a Dios por ello? Aunque como dije, todavía podemos pecar siendo cristianos, pero volvemos a pedir perdón y a reconciliarnos. Sabemos que cuando vamos al Señor con un corazón arrepentido, confesando nuestro pecado, somos nuevamente a ser perdonados. Él nos lava de nuestro pecado. La primera carta de Juan nos dice que cuando confesamos nuestros pecados, Dios, oígame como dice en primera de Juan 1.9, que hermoso, dice, es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Los que hemos sido perdonados sabemos lo que implica este verso. Lo que hemos sido perdonados sabemos que hemos sido renovados a una relación nueva y diferente. Lo que hemos sido perdonados sabemos lo que implica hoy poder caminar con nuestra frente levantada, nuestra cabeza erguida porque no hay de qué avergonzarnos. ¿Usted sabe que cuando usted no es perdonado usted carga la culpa? Cuando no se es perdonado usted es culpable, carga la culpa de lo que son sus hechos, sus actos, que ofenden, que transgreden la voluntad de Dios, la palabra del Señor. Pues cuando usted no es perdonado usted es un culpable. Cuando una persona está convicta, está cumpliendo una sentencia, naturalmente dejó de ser culpable y se le dicta sentencia. Porque en el juicio la intención es ver si es culpable o si es inocente. El abogado defensor, su intención es que su cliente defenderlo para que se considere absuelto. Pero el fiscal que representa al Estado es con las evidencias, elementos sustentables, presentar las acusaciones para que un jurado, si es por jurado, pueda declararle culpable ante los hechos que se le relacionan. Pero una vez que termina el juicio ya pasó de ser culpable o inocente a decírsele inocente, inocente, o culpable, culpable. O sea que entra en la etapa de la adjudicación de lo que fue o ser inocente o ser culpable. Cuando en la vida cristiana no hemos sido perdonados y nosotros sabemos cuando somos perdonados. Y más adelante quiero mencionarle unos elementos presentes en la vida del que ha sido perdonado. Cuando usted no es perdonado, usted carga con una culpa. Hay una culpa y es esa culpa la que nos lleva a vivir vidas atadas, esclavizadas, sin poder tener comunión con Dios. Muchas veces se libra en el interior una batalla donde queremos cambiar, queremos ser diferentes, queremos que la culpa pueda ser, amén, absorbida por lo que es el perdón de Dios. Pero no logramos llegar a esa decisión final y firme. Hay ambivalencia, hay inseguridad, lo que tendré que dejar, a lo que tendré que renunciar, que me gusta, me agrada esto, que llevo a cabo y que lo disfruto. Cargamos con la culpa cuando no hemos sido perdonados. Hablamos mucho en nuestras iglesias de tener nuestros pecados perdonados por la sangre de Jesucristo. Y lo predicamos y lo enseñamos y hoy lo estamos disertando una vez más. Pero hemos entendido lo que significa ser perdonados por Dios. Cuando yo me preparaba para este mensaje, yo decía, Señor, llevo 30 años como pastor, 40 y tanto como sirviéndote. Yo nunca me había puesto a detenerme y ver lo que implica yo ser perdonado. Yo no sé si usted me sigue por donde yo quiero llevarle. Hay veces que hablamos de amor y pensamos en el corazón y el 14 de febrero. Pensamos en regalos y pensamos en el 25 de diciembre o en Navidad. O sea, como que hay unas épocas que ya la hemos como designado para un momento. Como que entramos también en ese círculo sin analizar, sin entender, sin evaluar. Pero cuando el Señor me llevó esta palabra que yo quiero darles, el Señor me decía, es que tú eres un perdonado. Y el que es perdonado es una persona diferente a los demás. Yo quiero compartir contigo y permítame el Espíritu Santo llevarte para concienciarte sobre esta gran verdad. Que tú salgas de aquí pensando que tú no eres simplemente un cristiano, un hijo de Dios, que vienes a la iglesia, que te congregan. No, que tú puedas saber que lo que hizo posible, ese punta de lanza de abrirte paso en tantos eventos en tu vida, hoy como creyente, es que dio paso el ser perdonado por el Hijo de Dios. Tú y yo fuimos indultados. Tenía el Padre los elementos, óigame, para declararnos culpables. No había abogado defensor. Las acusaciones eran ciertas. Habíamos cometido el delito. Pero cuando el Padre vio el sacrificio del Hijo, dijo, yo le perdono por amor a mi Hijo. Este lado no me entendió. Amado, yo siento algo especial de parte del Señor con esta temática. Es que cuando no hemos sido perdonados, simplemente hemos cambiado de lugar. Hemos cambiado de sitio. Hemos trasladado de la iglesia X a la iglesia Y. De haber sido de aquello para hoy ser de esto. No, cuando somos perdonados, hay una conciencia clara de lo que ocurrió en el Gólgota. De lo que ocurrió en el Monte de la Calavera. De lo que ocurrió en aquel Calvario. El justo murió por el injusto. El que no cometió pecado, se hizo pecado por nosotros. Para declararnos, yo te declaro perdonada. Yo te declaro perdonado. Hemos entendido, como dije, lo que significa ser perdonado por Dios. ¿Qué es lo que pasó con nosotros cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador personal y cuando nos perdonó? ¿Qué significa ser perdonado? Significa que por el sacrificio que hizo Jesucristo una sola vez, Dios levanta nuestros pecados. Dios los lleva lejos de aquí, los cubre con la sangre de Jesús para que sean invisibles o borrados. Y nunca nos culpa, nunca los cuenta, nunca los recuerda otra vez. Esto es para los que han sido perdonados por Dios. Dios no trae a la memoria nuestros pecados pasados. Simplemente Él comienza a vernos desde el momento que nos reconciliamos con Él para alcanzar el perdón. ¿Cuánto damos, gloria a Dios? ¿Cómo yo sé, Heriberto Calero, hermano Luis García, y pudiéramos seguir mencionando nombres, muy queridos hermanos, ¿cómo yo sé que yo he sido perdonado? ¿Cómo yo puedo entender que yo haber recibido a Cristo como mi Salvador, haberle confesado como el Señor de mi vida, caminar en pos de Él, apartarme del pecado, ¿cómo yo sé que he sido perdonado? Lo primero que tengo que decirle respetuosamente es que el perdón se siente. Yo no sé si usted me entiende, pero el perdón se siente. Cuando alguien es perdonado, sentimos, ah, óigame que hemos sido perdonados. El ser perdonado me lleva a entender que he sido perdonado porque puedo sentir paz en mi interior. ¿Cuántos tienen paz, la paz de Dios? Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo os la da, yo os la doy. Aquel que ha sido perdonado, puede venir la tormenta, puede venir el huracán, puede venir el tsunami, y sabe dónde está anclado porque tiene la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Es esa paz de Dios la que nos lleva en medio de las circunstancias a entender que tengo el perdón de Dios. Como he sido perdonado, como sé que he sido perdonado, porque vuelvo a tener que, comunión con Dios. Él me escucha, Él me oye, Él abcede, Él me bendice. Cuando le pido, Él me da, cuando le adoro, me bendice, siento su presencia. O sea, volvemos a tener comunión con Dios, aquello que hemos sido perdonado. ¿Cómo sé que he sido perdonado? Porque ya no me siento culpable cuando dicen amén. Cuando yo he sido perdonado, no camino con mi cabeza cabizbaja, camino con mi frente erguida, porque sé que Él me perdonó y me ha reconciliado a través de Jesucristo, su Hijo. No me siento culpable, no hay en mí sentimiento de culpabilidad que me llevan hoy a pasar a reconciliarme. Mañana he pasado, porque hay dudas e incertidumbres si fue cierto que Él me perdonó. Ser perdonado significa que por el sacrificio que hizo Jesucristo una sola vez, hemos sido Dios a través de su Hijo. Dios nos ha reconciliado. Es donde Dios levanta nuestros pecados, donde los lleva lejos de aquí, los cubre con la sangre de Jesús para que sean borrados, para que sean eliminados, y para que volvamos a tener, como dije, comunión nuevamente con Dios. La palabra perdonar significa borrón y cuenta nueva. ¿A cuánto le gusta eso? Cuando hay por ahí algunas llamadas amnistías del gobierno, decían y usted le ponen a pagar el 30, usted ve la gloria de Dios. Se le está condonando, se le está perdonando parte de la deuda. Cuando usted tiene una deuda y alguien le dice, despreocúpate, no me pagues ese dinero. A Orlando. ¿Cómo nos sentimos, Orlando? Nos sentimos bien. Olvídate esos 10 mil dólares, déjalos como un regalo. Alabado sea el Señor. ¿Cómo nos tocan esta boca, Padre? ¿Qué bien nos sentimos cuando podemos qué? Perdonar o recibir la bendición de ser condonada a nuestra deuda. Pero amados, yo soy de los que enseño y creo que hemos sido perdonados para perdonar. Solamente pueden perdonar los que han sido perdonados. Si tú no has sido perdonado, seguirás anidando en tu corazón odio, enojo y rencor. Eso no puede haberlo en el corazón de uno que haya sido perdonado. En uno que no haya sido perdonado, hay tantos elementos para hacer daño, crueldad, lastimar, herir, ofender. Pero si hemos sido perdonados, como dice el apóstol, venimos a perdonar a otros. Más aún, el Señor lo dijo, ¿dónde? En el Padre nuestro. Padre, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios bendiga, compañero. Amén, López. Rápido, nosotros. Usted no puede perdonar si no ha sido perdonado. Por eso yo no puedo concebir que dentro de la iglesia hayan algunos llamados cristianos que todavía tengan una quisquillita. No, mire para el lado, míreme a mí ahora. Una quisquillita con alguien. Llámese el esposo, la esposa, los hijos. Llámese el vecino, el compañero de trabajo. Que haya un cristiano hoy y que sea de té jamás todavía y que no pueda perdonar a aquel que le hizo. Yo tengo que decirte, tú no has sido perdonado. Porque cuando en los tales son perdonados, yo he sido perdonado para perdonar. Y cuando todavía yo veo a Pablo y me causa quisquilla cuando lo veo. Y lo veo por la derecha y cojo por la izquierda. No, no, algo está pasando. Cuando lo veo a Pablo que se le daña el carrito y yo le paso por el lado. ¿Sabe? Mirándose a left. Él está en el right. Oigan, ¿sí? Cuando yo veo a Pablo y veo que comienzan a darle posiciones y a desarrollarse como líder. Y digo, y eso que llegó a Antiel y yo llevo tantos años aquí. Y a mí ni para recoger la ofrenda. Hay una espinita, hay una espinita que está creciendo. Señor, la reprenda. No sé para acá cómo se le llaman. Isabela, hay un arbusto, no un arbusto, una planta que crece. Se le llama morididí. Tiene una espina que es ínfina, pequeñita. Pero que mucho molesta la condena. Eso solamente lo saben los que han caminado descalzo. Arriba los que han caminado descalzo. No, hoy nadie camina descalzo. Hoy ustedes en la loza. Pero ¿sabe qué? Cuando caminamos, esa pequeña espina se introduce. ¿Y usted sabe qué ocurre? Impona el área y durante algunos días la tiene afectada. Ahora, en la pesca, hablando ahora de la pesca. Hay un pez que se llama el candil. No sé cómo otros le puedan llamarle. Nosotros por general cuando lo cogemos, es un pez que tiene demasiado de mucha espina. Y en estos días pues estábamos pescando en algún lugar. Y en tono de broma le dimos a alguien, dáselo a pulano para que lo saques del anzuelo. Porque cuando tú lo sacas, ¿verdad Miguel? Y logras que te pueda hincar. No fue Miguel. Cuando logras que te hincar, esa hincada te puede durar tres, cuatro, cinco días, una semana. O sea que es algo que provoca hinconar eso. Logra hinconar el área. Hay cristianos que llevan toda una vida hinconados. Ustedes saben lo que es, y aquello está mal, y aquello está mal, y esto. Entonces comenzamos a meter en el corazón la espinita. Que hay veces amados que ya lo que hay es una de chino, así de grandota. Porque cuando hemos sido perdonados, que Dios lo bendiga Pablo, no me importa lo que Dios tenga que hacer con él. Hay veces amados que nos llamamos parte y el cuerpo de Cristo, pero muchas veces estamos como divididos. Tú eres de los de aquello, tú eres de los de aquello, y yo soy de los de acá. No, amados, esta es una sola iglesia. Y mientras esta iglesia reconozca que lo que le da razón de ser amado es permanecer unida. Si algo sabe el enemigo que logra grandes resultados, es cuando logra dividir la iglesia. Cuando estamos en un norte diferente, pero cuando hay una iglesia que vuelve al principio, donde todo comenzó, que es la palabra. Vemos una iglesia que le caracterizaba todas las cosas, las tenían en común. No se miraban por encima del hombro, no habían heridas, no se lastimaban. Había una comunidad unida con propósitos definidos. Y hay veces amados que a mí me preocupa, estando en el hogar, en el matrimonio, en la familia, estamos divididos en nuestra propia casa. Estamos divididos dentro de la misma iglesia por actitudes. Muchas veces, como decía el compañero David Ramos, lo hemos repetido tantas veces, por unas cosas que son bobadas, que no tienen un significado ni peso significativo, y allí estamos con el incono. El incono. ¿Sabes qué? Hoy Dios quiere darte perdón. Hoy Dios quiere perdonarte. ¿Cuánto damos, gloria al Señor? Cuando somos injustos con alguien, buscamos su perdón a fin de restituir la relación. El perdón no es otorgado debido a que la persona merezca ser perdonada. Nadie merece ser perdonado. Tal vez pudiéramos pensar, el perdón es un acto de amor, de misericordia y de gracia. Es el perdón una decisión de no guardar rencor a otra persona, pese a lo que haya hecho o como esta se haya conducido. Pero cuando buscaba en la palabra, encontré el Salmo 32. Este Salmo, para aquellos que es su favorito, saben ustedes que este Salmo es uno de los Salmos de David. Pero se conoce este Salmo, si usted puede ver la leyendita en alguno, dice como la dicha, en el caso mío, la dicha de perdón, la dicha del perdón. ¿Y qué es la dicha? La felicidad, el agradecimiento, algo inmerecido que se nos otorga. David en este Salmo nos narra a nosotros lo que es las expresiones de un hombre que ha sido perdonado. David pecó, faltó a Dios, su caída fue desastrosa, su familia se hace cuatro cantos, tiene que huir, abandonar el palacio, abandonar lo que amaba y quería. Pero en los Salmos David expresa dolor, angustia, expresa luego en pecado me concibió mi madre, en el Salmo 51. Expresiones tan profundas que tal vez en algún momento dado yo en medio de mi culpabilidad las he expresado y he manifestado, Dios perdóname porque necesito tu perdón. En este Salmo 32 David narra lo que significa para él el ser perdonado y lo que implica los beneficios de ser perdonado. Porque cuando somos perdonados hay unos beneficios extraordinarios en nuestras vidas. David dice, bienaventurado o feliz aquel cuya transgresión, maldad, pecado haya sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado, bienaventurado por segunda vez, feliz, agradecido, el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, de maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Es que una vez que hemos sido perdonados, si antes yo mentía, ahora ya no puedo mentir porque el perdón me va a llevar a hablar verdad y solamente verdad. Si antes yo trabajaba y yo era un maestro del engaño, ahora no puedo estar engañando, ahora en la planilla de contribuciones no puedo decir, vamos, vamos. Ahora no puedo pedirle el nene prestado al vecino para cobrarla de federal y después yo te doy algo. Ahora no puede haber engaño, una vez que hemos sido perdonados David dice, no puede haber en mi iniquidad. No puede haber en mi pecado, no puede haber en mi engaño. Debo proceder como uno que ha sido verdaderamente perdonado. Mientras callé, eso le sucedía mientras no confesaba. Porque mientras tú eres culpable, lo que hacemos es callar. Porque lo contrario, lo que nos invita la palabra es que confesemos nuestros pecados para que sean borrados y perdonados. Pues David entendió que en un momento dado lo que quiso hacer fue que debajo de la alfombra ocultó su pecado. Debajo de la alfombra quiso decir que nadie lo vea. Pero a la larga el pecado le alcanzó. Pero más aún, las consecuencias del mismo nos hicieron esperar. Por eso él nos recomienda y nos dice que por lo que yo pasé, tú no vayas a pasar. Yo en un momento dado, callé, guardé silencio. En medio de mi culpabilidad me hice, yo no fui. ¿Usted ha visto eso? ¿Usted ha visto los nenes nuestros, nuestros nietos? Que cuando le decimos, ¿quién rompió ese? Yo no fui. Y los hay grandecitos también. Ya me diría, hermano, los jóvenes. Yo no fui. Hay veces que en casa el problema que tengo es solamente esta Amy. Y hay veces que Amy me dice, Ah, no, aquí soy yo todo. No hay nadie más, te toca a ti. Pues él nos dice, el escritor sagrado, David, mientras callé, mientras mi culpa no la confesé, mientras mi pecado no lo vertí para que Dios me perdonara, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Consecuencia del pecado que no he confesado, sino que está ahí calladito. Yo no fui. Dice, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. ¿Qué había en él? En el que vive, que no es perdonado. Sus días son de lágrimas, de dolor, de angustia, de depresión, de ansiedad. Y eso vivió él. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. O sea, hubo un impacto en mi vida. Me afectó mi área física. Y era mi gemir todo el día. Lo que está hablando es una persona depresiva. O sea, este cuadro es una persona que está en un estado de depresión. Y cuando nosotros no hemos sido perdonados, estamos en estado de depresión, de ansiedad, de angustia. Dice, número cuatro, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Las consecuencias del pecado llevan acto por parte de Dios. O sea, lo que él vio fueron las consecuencias de su pecado. Hoy él nos dice, yo fui perdonado. Esto ocurrió en mi vida. Pero como yo no quiero que te ocurra a ti lo que a mí me aconteció, tengo que decirte esto. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. ¿Sabes qué? Dios no pasa por alto al culpable. Dios juzga los pecados del hombre. Dios tiene que castigar porque es un Dios celoso. Y hay ocasiones que queremos jugar con la misericordia de Dios. Pero a la larga, Dios, que era Dios en medio de nuestra vida. Se volvió mi verdor. ¿Y qué es algo verde? Algo que tiene vida. Algo que es fructífero, productivo. Pero mi verdor se volvió el qué? El contraste. Sequedades de verano. ¿Y qué es sequedades? Pues el verdor se convirtió en algo que ya, seco, sin vida. Porque aquel que no es perdonado, no tiene vida. Vive, pero no tiene la vida de Cristo en él. Seguimos, iglesia. Pero el verso 5, dice, en medio de toda esta vorágine de situaciones terribles, mi pecado te declararé. O sea, no pude callarlo más. No pude quedarme quieto. Tuve que entender que tú querías alcanzarme con tu perdón. ¿Qué hice? Mi pecado entonces te declaré y no encubrí mi iniquidad. Esto se llama confesión. Esto se llama arrepentimiento. Esto se llama buscar. Óigame, el estar en paz con Dios. Dios, dije, ahí está, confesaré mis transgresiones a Jehová. Entonces tú perdonaste la maldad. ¿De dónde? De mi pecado. Lo típico que ocurre en la vida de un hombre y de una mujer. No puede callar más su pecado, su culpa. Tiene que venir a manifestar o confesar. Alcanza reconciliación y el perdón de sus pecados. Verso 6. ¿Qué debe hacer el hombre ante el acto de Dios de otorgarle el perdón? Por esto orará a ti todo santo en el tiempo que puedas ser hallado. Porque hay algunos que no logran alcanzar el perdón de Dios y mueren sin qué? Sin ser perdonado. Mueren sin salvación. Eso dice Él. Por esto orará a ti todo santo en todo momento. Pero mientras tú puedas ser qué? Hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a Él. Dios cuidará, protegerá, librará, estará ahí para auxiliarte. Tú eres mi refugio. O sea, Él ahora, luego que dijo lo que implicaba el ser perdonado, lo que Él había hecho para no ser perdonado y cómo luego lo reconoció, ahora comienza a enumerar los beneficios de yo ser perdonado. O sea, tú no eres perdonado y nada más. Y ahí se acabó. No. Dios comienza a darte unos beneficios que Él comienza a enumerar. Y dice, lo primero es que tú eres mi refugio. Y como refugio me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Tú me harás entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Tú me darás sabiduría, conocimiento. O sea, Él dice, yo te conoceré como no te había conocido. Te haré entender conocimiento, sabiduría, enseñanza. Te enseñaré el camino en el que debes andar. Te daré dirección. Seré tu guía. Te conduciré a donde yo quiero que tú vayas. Y sobre ti, amado, ese verso, ese verso final o esa expresión, a mí siempre que la leo me talabra el alma. Cuando somos perdonados, el Señor nos dice, dentro de las tantas bendiciones, sobre ti fijaré mis ojos. Pablo, ¿qué te parece esa pastilla? Sobre ti fijaré mis ojos. O sea, yo tendré memoria de ti. Yo estaré pendiente a ti. Yo estaré preocupado por ti. Yo estaré pendiente a lo que te pueda ocurrir para auxiliarte. Jóvenes, sobre ti fijaré mis ojos, dice el Señor. Pero, también viene la palabrita, usted sabe duda. Y luego le dice, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? No me posté en eso ahí. No seas como el caballo. Ya aquí se pone la palabra un poquito. No seas como el caballo. O como el mulo. Sin entendimiento. Que han de ser sujetados con cabestros y con frenos. Porque si no, no se acercan a ti. O sea, como que acá, yo no sé si David hubiera sido puertorriqueño. Hubiera dicho, mira, no seas cabeza de coco. No seas cabeza dura. ¿Cómo más Pablo? Ayúdame. Eso que tú sabes. O sea, le están diciendo, ¿sabes qué? Hay tanta bendición en ser perdonado. Que tú persistes como el caballo. Que hay que sujetarlo. Y decirle, por aquí, por allá. Baja, sube. No, no, no. Mira lo que yo tengo que darte. Una vez que busca de mí el perdón que yo quiero darte. Muchos dolores habrá para el impío. No para el cristiano. Porque este impío no es el creyente. Este es, algunos han dicho, el que fue creyente. Y un día se fue. Ya no está. Porque pío es santo. Impío es que ya no es santo. Algunos creen que hace referencia a esas personas que estuvieron en la iglesia y se fueron. Pero miren, amados. Deme unos minutos pentecostales. Porque es que esto está tan bueno y yo lo estoy favoreando. Los que han estado aquí, yo nunca he tenido la oportunidad de tornarme atrás, gracias al Señor, desde los 16 años que me he convertido. Pero aquellas personas que se han convertido, por alguna razón se han ido, ellos me han dicho a mi pastor, desde que me fui de la iglesia, todo me fue mal. De mal en peor, para atrás y para atrás. No prosperaron mis negocios, ni mi salud, ni nada. Cuando regresé al Señor, Dios comenzó a restaurar aquello que yo permití que el enemigo me quitara. Por eso es, muchos dolores habrá para el impío. El que está en la iglesia y se va, lo que le espera son dolores de cabeza. Leña es lo que viene. ¿Verdad? Hay veces, amados, que uno adorna las palabras, después meditan eso. Y uno quiere acomodarla para que la gente... Pero eso es una realidad, amados. Si tú has dejado lo mejor para ir en busca de lo peor, eso es un negocio barato. Los que son comerciantes aquí, Orlando, ayúdame. ¿Qué negocio es ese? Cambiar lo bueno, lo excelente por lo peor y mediocre. Lo que el mundo ofrece no es lo mejor, pero Cristo te lo da de gratis. Entonces cambiamos. Bueno, y este es el tiempo de la China. Mi abuela decía que es como cambiar chinas. ¿Qué negocio es ese? Que yo te dé un saco de China y te pida un saco de botellas. Eso es trueque. ¿Quién sale ganando, el de las botellas o el de la China? El de la China, ustedes saben bastante. Muchos dolores habrá para el impío. Pero mire esto, más el que espera en Jehová, le rodea. ¿Y qué es que le rodea? Si me rodea, es porque yo estoy ¿dónde? En el centro. Me rodea la misericordia. Jehová, termina Él diciendo, luego de esta dicha del perdón. Alegraos en Jehová y gozaos justos. Cantad con júbilo todos vosotros, los de recto corazón. Y yo añadiría acá entre nosotros, los que habéis sido. Amén. Los que habéis sido perdonados. Estemos puestos de pies, amados, en esta hora. Démosle gloria a Dios, porque hoy Dios nos ha concienciado, porque Él quiere que tú te sientas perdonado. Cuando me siento perdonado, me siento libre para adorarle y servirle. Cuando me siento perdonado, puedo tener comunión con otros. El coro, por favor. Cuando me siento perdonado, no tengo rencor. He dejado de huir. No me justifico, confieso y me arrepiento. Y encuentro en Dios la verdadera paz. Yo quiero decirte en esta tarde, 7 de febrero del 2016, a la una y un minuto, que yo me siento perdonado por Dios. Que mis pecados fueron lanzados a lo más profundo de la mar. Y que hoy tengo comunión con Dios el Padre, por medio de Jesucristo su Hijo. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por el mensaje que he dado a esta amada iglesia que ha puesto a mi cuidado. Hoy les he hablado apasionadamente, porque tenemos que ser perdonados. Este mensaje lo he dirigido a los que han sido ya perdonados. Y a aquellos que tal vez hoy necesiten ser perdonados. ¿Habrá alguna vida que hoy, mientras el coro comparte una alabanza, quiere pasar para ser perdonado? ¿Habrá alguien que luego de haber escuchado mi fatiga en este mensaje? Porque lo he predicado con todo el alma. Hoy necesita volverse a Dios para que vuelvas a ser perdonado. Cuando no somos perdonados, no somos los mismos. Compañero Rubén. Adoramos el nombre del Señor. Bienaventurado el varón cuyo su pecado ha sido perdonado. Cuando usted y yo analizamos el Nuevo Testamento, una de las palabras que más encontramos es el perdón. Y ese perdón fue revelado en la persona de Jesucristo, su Hijo. Y aún, en el principio, en Génesis capítulo 3, versículo 15, donde encontramos la promesa de redención. Allí estaba la palabra perdón. Cuando se dijo, esta herida, en la cabeza, hablando de la serpiente, lo que Jesucristo haría a favor de los hombres, no era otra cosa, sino que la provisión del perdón. Bienaventurado el varón, cuya transgresión ha sido perdonada. El apóstol Pablo dice en Romanos, capítulo 6, versículo 23, La paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios, por medio de Jesucristo, es su perdón. Que maravilloso, que Dios ha revelado su perdón en la persona de Jesucristo, su Hijo. Queremos invitarte, no te quedes sentado en la banca. Si tú sientes, que debes de pasar a este altar, reconciliar tu vida con Dios, y ser perdonado. El Señor está aquí presente en esta tarde. Él te espera con sus brazos abiertos, para perdonarte. ¿Sabe lo que Jesús, sabe lo que dijo Jesús, estando en la cruz del Calvario? Cuando Jesús abrió su boca, la primera expresión que dijo fue, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos, que maravillosa expresión de perdón. Te invitamos en esta tarde, no pases por alto esta oportunidad. Cantamos, cantamos y adoramos al Señor, pero el altar sigue abierto, el altar sigue abierto esperando por ti. ¡Alabados en nombre del Señor! ¡Qué lindo! ¡Sí, Señor! ¡Sí, Señor! ¡Te tocaré! ¡Recibe el milagro! ¡Recibe el milagro del perdón! ¡Recibiré! ¡Aleluya! ¡Sabe! ¡Me he transformado, Dios mío! ¡Me he transformado, Dios mío! ¡Con mi fe! ¡Me alcanzaré! ¡Con mi fe! ¡Te tocaré! ¡Dime el milagro! ¡Te estimiré! ¡Sabe! Si tal vez yo hubiera predicado hoy Un mensaje de amor ¿Quién sabe que todavía estuviéramos orando por la gente que hubiera pasado? Porque hay veces, amados, que es fácil pecar Pero es difícil confesar Es fácil pasar por alto lo que Dios Nos ha dicho que no hagamos Y lo practicamos Y mensaje yo no lo mido por los que pasen al altar Pero yo sé que hay mensajes que son más fáciles de llegar hasta el altar Otros como este Tal vez nos deben llevar a la reflexión Y si usted no pasa hoy Hable con Dios allá en los secretos de su cámara De su cuarto, de su habitación Y si necesita copia del mensaje Y si necesita copia del mensaje se lo puedo dar Para que pueda recapacitar No podemos creer que vamos para el cielo Viviendo vidas como culpables El culpable tiene sentencia de muerte El que ha sido perdonado Sentencia de vida Cantamos una vez más Amén Sé que estás aquí Cante con nosotros en esta hora, amados Cante con nosotros en esta hora, amados Y si hay en todo caminar Cante con nosotros en esta hora, amados Te mueves entre el pueblo Trayendo salida Yo sé que estás aquí Si en todo caminas Te mueves entre el pueblo Trayendo sanidad Con mi fe te alcanzaré Con mi fe te tocaré Mi milagro decidiré Y sé que transformado yo seré Con mi fe te alcanzaré Con mi fe te tocaré Mi milagro decidiré Y sé que transformado yo seré Hay lugar en el altar todavía Nosotros tenemos prisa por llegar a esta casa Pero sabes que no hay prisa por salir Venga al altar Reciba la oración Dele la oportunidad a Dios De que trate con esas áreas de nuestra vida Que Él quiere reforzar y transformar Trayendo sanidad Habrá alguien más Dios está aquí El Señor está aquí para hacerlo ¿Sabe? Permítame un momentito Mientras comparto el mensaje viene a mi mente Una anécdota que escuché que es una gran realidad muchas veces Hay veces llamado que queremos ser cristianos Pero también ser del mundo Y esto es imposible Somos o no somos Pero no podemos comer en casa A ir a comer a casa del vecino Aquí o en casa Se comenta que aquel niño está frente al pastel de su cumpleaños Y el padre ve las intenciones del niño De probar una pizca del pastel Y el padre le dice al niño Quítate que eso es para luego Para tu cumpleaños Papi que se ve tan bueno Quítate que el diablo empuja Cuando el padre se fue El niño frente al pastel le decía Diablo empújame Diablo empújame Tal vez pudiéramos hoy reírnos Pero hay ocasiones que queremos culpar al diablo De todo lo que nos pasa Pero es producto de las decisiones y elecciones Que yo hago Y que me gustan hacerlas Y que me siento bien cuando las hago Y hay ocasiones amados que podemos creer Yo voy y me siento Voy y diezmo Voy y ofrendo ¿Sabes qué? A Dios no lo podemos engañar La Biblia dice Que no hay pecado oculto Que no haya que ser descubierto No, si el pastor no me ve Si Rubén Reyes no me ve ¿Sabes qué? Pero el ojo de Jehová Si te ve El ojo del Señor Sino fe Y es a ese De quien no lo podemos esconder Hay veces Que lo que estoy viviendo es producto de las consecuencias de mi pecado Y hay veces orando por un hermano y porque no se sana Y porque aquello otro Y porque no sale de una y se mete en otra Y es que muchas veces hay un changote escondido debajo de su tienda Y hay que sacarlo para que Dios dé libertad Y hay cosas amados que creemos haber escondido Que nadie las ve Pero Dios las ha visto Y yo siento decir en esta tarde Hay cosas que hay que ir a sacar del lugar donde las escondimos Cosas que hemos escondido Y que de vez en cuando volvemos a ella Ese ir y venir no es saludable Amén ¿Cómo estás? Dios te bendiga ¿Puede tu nombre? Omar Óigame Omar se reconcilia con el Señor Brian 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 se reconcilia con el Señor allá Ven Vamos a orar por escaleras Amén ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? Óigame Dos vidas en esta hora Se reconcilian con Dios Cantamos al Señor Porque Dios nos da la libertad Si Señor Con mi fe Con mi fe Te alcanzaré Con mi fe Te tocaré Mi milagro Mi milagro Recibiré Te serviré Te serviré Te serviré Te serviré Con mi fe Si Señor Te serviré Te serviré Con mi fe Te serviré El milagro recibiré, y sé que transformado yo seré. Y sé que transformado yo seré, y sé que transformado yo seré. Y sé que transformado yo seré. Hoy nos damos gloria, amados. Amén. Puedes sentarte, muchas gracias al coro, gracias a ustedes. En esta hora quisiéramos invitar a algunos miembros de la junta que estén, que nos acompañen aquí en el altar. En esta hora nos acompaña el pastor muy querido de esta casa, un hijo de esta casa, el compañero Rafi López, pastor de nuestra iglesia en Collores de las Piedras. Amén. Y él hoy viene como parte de una fundación, de la cual él forma parte, a su vez es el secretario tesorero, para hacer entrega de forma representativa aquí la iglesia a través de la junta. Y él pues le dejamos para que comparta estas expresiones que trae para todos nosotros. Amados, que el Señor les bendiga a todos. Me gozo de estar con ustedes compartiendo en esta hermosada tarde del Señor. Y aunque después de 11 años encuentro con una iglesia nueva, veo en el Señor muchas caras que no conozco, pero también veo muchas caras que siguen permaneciendo fieles a Dios en esta congregación. Así que damos gracias al Señor. La palabra nos dice en el capítulo 25 de Mateo, versículo 40, Y respondiendo al Rey, les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. El 42 dice, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Mi forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, y enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Aquellos que no hacen esta función, hay recriminación. Pero aquellos como usted, una iglesia que siempre está a la vanguardia, de la cual me siento muy orgulloso de haber sido miembro por no sé cuántos años, más de 15 años, estuvimos perseverando en esta congregación. Esa segunda banca era mi banca, así que cuando me jubile, no sé si vas a estar aquí, alero, pero cuando me jubile, esa es mi banca, no me la voy a encoger, porque regreso a la casa. Vivo cerquita, amado, más arriba de la escuela Manuel Surrillo, así que estoy aquí, sigo en el barrio, pero sobre todo, estamos muy agradecidos a Dios, porque Dios ha sido bueno para con nosotros. Salí de esta casa, luego de haber pasado por un proceso bien difícil en mi vida, fue el proceso de cáncer linfático, estuve en tratamiento, pero aquí, mientras trabajaba arduamente en la iglesia, y el mejor tiempo que tuve aquí en la congregación, fue el tiempo de preparación, el tiempo de mi desierto, para salir al campo, allá en Maunabo, a predicar la palabra y hacer las funciones del ministro. Hoy, regreso a esta casa, luego de haber pasado por ese proceso, mi esposa, yo comenzando mi ministerio en Maunabo, también fue paciente de cáncer, cáncer de seno, que no ha, bactectomía radical, pero hoy, ambos, estamos cantando victoria. Si se lo vas a dar a Dios, dáselo bueno, amado, bueno, porque es para el Rey de Reyes, señores, señores. Eso la aprendí de Jafitoje, ¿sabes? Aleluya. Bien, amado, luego de todo este proceso, sería más que mal agradecido, cuando a mí se me invitó, para ser parte de la Fundación ASIC, Acción Social Interdenominacional, que nace de nuestro, de uno de nuestros pastores, el pastor del Duque, Heriberto Sosa, quien en una ocasión, para el 2009, si no me equivoco, mientras él llevaba a una paciente, una miembro de su iglesia, al hospital oncológico, allí, pues, estaba contemplando, cortar el agua, al hospital, por falta de fondos. Allí, pues, nace en el corazón, de nuestro, pastor, Heriberto Sosa, hablar con el Ejecutivo, y levantar la Fundación, ASIC, Acción Social Interdenominacional. Hace alrededor de dos años, o tres años, que, por falta de voluntarios, y hacemos un llamado, todos los voluntarios, que quieran trabajar, en beneficio de esta fundación, por falta de voluntarios, me ha tocado trabajar, tanto en la parte de secretario, como tesorero. Y todos los años, hacemos un maratón. Este año, va a ser el 9 de abril. Y, una de las cosas que se hacen, es que la iglesia, recolecta una ofrenda. La iglesia, y también, hacen el maratón. Ustedes, recolectaron una, muy buena ofrenda, para bendecir, a aquellos pacientes, y sobrevivientes, y familiares. ¿Por qué decimos esto, amados? Porque, una partida, de estos fondos, van directamente, al oncológico. Pero, hay otra partida, que nos quedamos. Su pastor es testigo, ¿verdad? Que hemos, eh, ayudado, a, pacientes de, de cáncer, dándoles una ofrenda, eh, pues, por necesidades, del hogar, y de la familia. Y, en esta tarde, pues, venimos a reconocer, ese esfuerzo, de la iglesia de Texas 1. Todos los años, cogemos los primeros, tres lugares, de mayor aportación. En el año 2015, puede ser que esto fue del 2015, la iglesia de Texas 1, obtuvo el tercer lugar en aportaciones, aportando 1,600 dólares, a la Fundación Acción Social Interdenominacional. Es un pequeño gesto, a nombre de la Fundación, dice así, Fundación Acción Social Interdenominacional, ASI, Iglesia de Dios Pentecostal, MI, Región de Puerto Rico, otorgado, Iglesia de Dios Pentecostal, MI, Tejas 1,000, de Humacao, de reconocimiento bronce, por tercero, en mayor aportación, en la colecta, prohospital, oncológico, y Saad González Martínez, 2015, y de hacer bien, y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios, se agrada a Dios, Hebreos 13, 16, dado hoy, 7 de febrero, del 2016, Reverendo Heriberto Sosa, Manuel Fuentes Valentín, Obispo Regional, Iglesia de Dios Pentecostal, en Puerto Rico. Pastor, muchas gracias, y a la Iglesia, muchas gracias. Que Dios le bendiga mucho, y Dios le guarde. Muchas gracias, agradecemos, ¿verdad? Pues este gesto, por parte de la Fundación, es algo que, no lo hacemos, para ser reconocidos, como dice la palabra del Señor, es un acto, que nace del corazón, y este año, en el mes de abril, volvemos con nuestra ofrenda, Dios bendiga a los 15. Así que usted sabe, que es una noble causa, que tanto a nivel local, como a nivel, fuera de Puerto Rico, o fuera de la Iglesia, estamos siendo de bendición. Muchas gracias a la Junta, que representando a la Iglesia, amén. La hermana Panchi, creo que para esta hora, se le ha designado, para que comparta los anuncios, y seamos despedidos, desde este santuario. Amén. Sí. Gracias. Bien, en estos momentos, invito a...